hola muchachos en este vídeo lo que vamos a ver es cómo iniciar un servicio de este desde un broadcast receiver que sería un broadcast receiver es una clase que está oyendo los eventos del sistema por ejemplo hay un evento cuando el sistema operativo arranca que a veces es bueno escuchar si están haciendo algo en el background así como sincronizando datos y eso en este caso en la aplicación que hemos hecho en el ejemplo anterior el servicio inicia cuando la aplicación inicia pero cuando la aplicación se destruye también el servicio se detiene entonces vamos a hacer que el servicio se inicie cuando la cuando el sistema operativo arranca entonces para esto lo que vamos a hacer es un broadcast receiver yo tengo uno hecho de un ejemplo anterior lo primero que necesitamos es copiar la clase así que vamos por acá y copiamos este broadcast receiver borramos esta clase y pegamos esto básicamente un broker recibe lo que tiene es vamos a renombrarlo primero lo que tiene es una clase que hereda de la clase broadcast receiver tiene un método que sobre escribimos que es un recibe y tiene un intent filter para decirle que qué eventos está oyendo entonces el evento que vamos a ir en este caso es el action boot complete y el broker receiver tiene que estar habilitado entonces en el onreceive podemos hacer cualquier cosa podemos iniciar un activity podemos iniciar un servicio hacer cualquier chequeo borrar archivos o lo que sea entonces en este caso lo que vamos a hacer es un intent que y va a levantar el demo service y listo fácil ya está esto ahora lo único que hay que hacer es hay que darle permiso a la aplicación el permiso tiene que ser recibe boot complete si no me equivoco vamos a ver acá está esto nos va a cambiar el manifest así que vamos a ver como quedó ya en los permisos tiene el recibe boot complete si no 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 lo va a escuchar porque no tiene permiso de estar escuchando ese evento entonces ahora lo complicado de esto es como lo probamos como debuyeamos ese código porque para recibir ese evento hay que reiniciar el dispositivo pero en ese momento ya no estamos y no está el de uber corriendo así que sólo en este caso lo que voy a hacer es vamos a apagar esto vamos a volver a no tenemos que no están no están instalados tenemos un error lo que liedó lo que lo que bueno parece que está está como loco el emulador, voy a probar con otro todo el día ha estado extraño si no lo que voy a hacer voy a reiniciar y seguimos con este con este video después no, ahí está, ya inició uno puede ser en cualquiera así que no importa lo que vamos a hacer es cambiar los valores mientras tanto en el demo service le va a aumentar uno cada cada segundo para que la aplicación pueda reportar rápido entonces lo que vamos a hacer es vamos a correr esto vamos a reiniciar y vamos a contar no sé hasta 10 y debería tener más de 10 por lo menos cuando arranquemos la aplicación que quiere decir eso que el servicio empezó a contar desde que el sistema operativo cargó y no hasta que la aplicación cargó así que ahorita instalémoslo y en otro video aparte les voy a enseñar como debuggear los broadcast receiver aquí está ese corriendo ya pero lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar el emulador este es el custom phone 411 entonces vamos a correrlo de regreso y después de que inicie no sé contamos hasta 5 hasta 6 algo así y cuando levantemos la aplicación ya debería tener valores algo grandes ¿por qué? porque desde que inicia el servicio va a estar corriendo entonces va a empezar a contar desde antes no es que la aplicación se levante bueno contemos no sé 1 2 3 4 5 esto debería ir como por 10 ahora que lo levantemos ah ya va por 23 entonces ¿qué quiere decir? que sí que pasaron 23 segundos porque el ticket está cada segundo desde que el servicio había iniciado entonces empezó a contar desde antes que 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 la aplicación se levantara quiere decir que sí el broadcast receiver funcionó pero en otro video voy a enseñar como como poder debuggear estos tipos de eventos que son que están esperando un evento del sistema operativo para para ejecutarse entonces con esto cierro este video que sería el broadcast receiver y voy a hacer otro video como para enseñar como debuggear los broadcast receivers se cuiden y nos vemos en el próximo video